Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Acompañadme en este programa para visitar una de las Torres del Pilar en Zaragoza con silla de ruedas. Hemos dado la vuelta, camino hacia Lebra para volver otra vez a la Basílica, entrar por la rampa adaptada y vamos a subir a la torre que está adaptada con un ascensor para ver unas vistas espectaculares. A la torre San Francisco de Borja se accede a través de este ascensor con amplitud suficiente para que vaya una silla de ruedas y sube más de 60 metros en apenas 20 segundos. Cuando las puertas del ascensor se abren, el espectáculo es brutal. Zaragoza desde el cielo. Para mí es la vista más bonita que se puede tener de Zaragoza, del río Ebro, de los fuentes, de la Basílica del Pilar, todo en un recorrido 360 que podemos realizar con nuestra silla de ruedas gracias a su amplitud. ¡Qué lujo poder estar aquí! ¡Guau! Podemos subir 20 metros más a través de unas escaleras de caracol que no son accesibles para personas con movilidad reducida. En el blog tenéis el link para poder reservar entradas y horarios. Os lo recomiendo porque es una visita que realiza muchísima gente y que no os podéis perder si visitáis Zaragoza. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Me voy a meter en plan A.